Algo en el espacio ataca los cerebros de nuestros astronautas. Ellos pueden penetrar tu cuerpo y dañar tus células. Los efectos no han sido totalmente descubiertos, pero las consecuencias podrían ser fatales. Sus cerebros están muy agobiados. El pensamiento racional puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde los comienzos del programa espacial, la NASA ha seleccionado humildemente a los mejores y más brillantes postulantes a astronautas. Fuimos al Hospital de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas, e hicimos un examen físico. Fueron 10 días de prueba y cuando esos días acabaron sabían más de mí de lo que jamás querría saber. Reclutan pilotos de combate, ingenieros y científicos que estén en el punto máximo de sus habilidades físicas y mentales. Eran pilotos de combate y pilotos de prueba. No iban a perderlos. Pero a pesar de las exigentes pruebas de selección, cuando estos hombres van al espacio, cosas extrañas comienzan a ocurrir. El primer incidente ocurrió cuando el astronauta Rusty Schweikart salió al espacio durante la misión del Apolo 9. La experiencia duró solo cinco minutos, pero cambió a Schweikart para siempre. Muchas preguntas comenzaron a dar vueltas y más vueltas en mi mente. Preguntas como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Qué significa cuando digo yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Schweikart claramente estaba abrumado. Perdió todo el sentido de la misión y por un corto periodo de tiempo, él dejó de ser valioso para el equipo. Y la experiencia de Schweikart no es un incidente aislado. Durante esa misión, los astronautas tenían discusiones entre ellos. Pero lo más preocupante fue que desconectaron la comunicación con el centro de control. Dejaron de escuchar. Y bueno, ese es un problema serio, es una infracción grave. En pocas palabras, fue un motivo. Desde Schweikart, pasando por las misiones Skylab de los años 70, en la era de los transbordadores, los astronautas de cada generación han reportado experiencias anómalas. Los astronautas pueden colapsar y seguir un curso que no tiene ningún sentido, ni para los demás, ni para ellos. No es algo para lo que estés preparado. Es una experiencia emocional que no se puede describir. La NASA siempre ha demostrado preocupación ante la posibilidad de que algo en el espacio pueda dañar las mentes de sus astronautas. Incluso antes de que la humanidad fuera enviada al espacio, ya habían comenzado a lidiar con el problema. En los años 50, un psiquiatra norteamericano reportó y advirtió que los astronautas requerían evaluaciones mentales muy rigurosas, ya que descubrieron que tenían extrañas motivaciones para querer ir al espacio. Lo llamaban la locura espacial. Es un gran problema para la NASA. Si un astronauta la padece, se convierte en una amenaza potencial para cualquier misión en el espacio. Superar la amenaza de la locura espacial sigue siendo parte del sueño de cualquier astronauta. Existe un protocolo para los casos psicóticos. Se debe usar cinta adhesiva para inmovilizar a la persona y darle sedantes. Un neurocientífico, el Dr. Andy Newberg, tiene su propio análisis sobre lo que le sucede a los cerebros de los astronautas. Siempre he notado que hay una gran diferencia entre aquellos que efectivamente han viajado al espacio y aquellos que no. Al parecer, modifica el funcionamiento del cerebro. En partes normales de nuestro cerebro, todo puede salirse de control. Otras cosas pueden ocurrir en la gravedad cero, incluyendo alucinaciones. Donde puedes oír o ver cosas, un fenómeno común, por ejemplo, es que los astronautas vean destellos de luces. La investigación inicial sugiere que la microgravedad puede inhibir la liberación del humor vital, alterando las hormonas en el cerebro. Pero no todo lo que le ocurre a los astronautas se explica por la gravedad. Hay otra fuerza destructiva que afecta a los viajeros espaciales y potencialmente podría mutarlos. Los astronautas en el espacio se exponen a mayor radiación que la que tenemos en la Tierra. Pueden penetrar tu cuerpo, romper tu ADN, dañar tus células. Son desagradables. El efecto destructivo de la radiación en los tejidos cerebrales puede hacer que el cerebro no funcione bien. Nadie sabe exactamente cuán grave es la mutación por radiación en los cerebros de nuestros astronautas. Pero una cosa sí es clara. Mientras más te adentras en el espacio, mayor es la amenaza para la misión de la NASA y para las vidas de los astronautas. A medida que nos aventuramos más lejos de la Tierra, sobre todo fuera de la magnetósfera, la radiación se vuelve más intensa y comienzas a sentir mayores problemas psicológicos. Tienen que encontrar maneras de resolver estos asuntos o estas misiones, sufrirán muchas fallas potenciales.